7 de la mañana, 42 minutos. Iniciamos el lado con nuestros invitados. Está el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y Economía, que está con nosotros esta mañana. Buenos días, economista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. El tema de la deuda de nuestro país, ¿cuáles son las cifras que se manejan hasta el último reporte que se tiene? El último reporte es el mes de septiembre del año. La deuda total bordea los 21.700 millones de dólares. 21.700. Así es, dentro de los cuales mayormente es deuda externa que debe estar bordeando los 13.000 millones de dólares y la deuda interna, la diferencia es unos 8.000 millones de dólares. ¿Eso refleja qué, economista, realmente, cuando uno habla de cifras así tan grandes? Bueno, de alguna forma hay un cambio. Hay un cambio en la composición y en el peso de cada componente. Cuando el gobierno arranca en enero del 2007, la deuda en diciembre del 2006 totalizaba unos 13.000 millones de dólares, que eso representaba mayoritariamente de deuda externa unos 10.000 millones de dólares y deuda interna unos 13.000 millones. Si uno chequea eso a la fecha, uno dice la deuda interna se ha multiplicado cerca de, por tres, y la deuda externa ha aumentado de 10.000 a 13.000 millones, es decir, ha aumentado un 30%. Y entonces, ese es un primer cambio. Luego de la deuda con la cual el gobierno arranca, tiene una caída muy fuerte producto de la renegociación de los bonos, o la recompra de los bonos globales, que fue una disminución de cerca de 3.000 millones de dólares. Que en su momento disminuyó la deuda externa, digamos. En la actualidad, en cuanto al peso de la deuda frente al tamaño del país, frente al Producto Interno Bruto, que es como uno debería comparar para saber si es que la economía está más endeudada o menos endeudada, uno observa que hoy día el peso de la deuda sería como un 23%, cuando el gobierno arranca, en el mes previo a que el gobierno inicie, era como un 28%. Es decir, estamos con menos peso de la deuda frente a lo que el gobierno arrancó. Sin embargo, lo que también hay que estar observando es que, desde el 2009, cuando hoy está caída por la recompra, a la fecha actual, es una tendencia que aumenta, digamos. Aumenta cuando en el resto de países de la región hay una tendencia declinante en el tema del endeudamiento. Y eso está vinculado con el tema del déficit fiscal, que también estamos con una posición, de alguna forma, contracorriente de lo que va en América Latina. A propósito del déficit fiscal, en la proforma, que para el 2014 es de 34.300 millones de dólares, y hay un déficit de 4.000 y pico de millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares. ¿Es muy similar a lo de la proforma anterior o no? El déficit para este año es 5.000 y algo, un poquito más arriba de 5.000. El déficit del año pasado era, presentado por el gobierno también en estas fechas, era 4.900. Es decir, prácticamente el déficit fiscal se mantiene en los mismos niveles en dólares. Como peso de Producto Interno Bruto, quizás este año, debido al crecimiento del país, quizás es ligeramente por debajo. Pero aquí hay que hacer alguna comparación adicional. Una cosa es lo que se proforma, otra cosa es lo que finalmente está ocurriendo. En el año 2012 se proformó un déficit fiscal de 3.000 millones, pero el déficit solamente fue 900 millones de dólares. Para el 2013, la proforma indica un déficit de casi 5.000 millones, pero seguramente va a estar bordeando los 3.000 o 3.500 millones, según cómo terminen estos dos últimos meses del año. Toda vez que al mes de octubre, las cifras del Ministerio de Finanzas lo ubican el déficit fiscal en 2.300 millones de dólares. 1.000 millones, perdón, y el año pasado, en octubre del 2012, estábamos hablando de un superávit de 1.300 millones de dólares. Es decir, estábamos de octubre del 2012 a octubre del 2013, más de 3.000 millones de dólares de incremento en el tema de déficit fiscal. Y entonces, a diciembre del 2013, podría ubicarse este déficit en los 3.000 millones, que es un 3% del Producto Interno Bruto, que, si bien es cierto, es menor al nivel presupuestado, es una cifra importante porque necesita financiamiento. Y ese financiamiento para el 2013 está conseguido, para el 2014 es toda una aventura. Una aventura y que sigue siendo también una gran interrogante de cómo conseguir o de dónde conseguir más dinero para cubrir ese déficit, porque siempre ha sido un problema eso, ¿no? Claro, en el 2013 lo han cubierto fundamentalmente con la vinculación con China. La deuda con China a diciembre del 2012 era 2.700 millones de dólares y a la última cifra oficial, al mes de septiembre, si uno suma deuda con China más preventa petrolera, estamos hablando de 5.700 millones de dólares, que eso representa que en ese grupo en ese grupo preventa china y preventa petrolera y China estamos aumentando 3.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Para el mes de octubre también se aprecian en las cifras oficiales 400 millones adicionales de deudas, es decir, que un poco de alguna forma va cubriendo los espacios fiscales que el gobierno no encuentra recursos propios para financiarse, sino que tiene que acceder a recursos externos. Y lo otro, el crecimiento económico de nuestro país se anuncia que sea de 3.8%, ya no 4.1%, que creo que estaba previsto en el anterior... Claro, sí, el número del primer trimestre, y estamos muy atrasados con esa información, es 3.5%. Habrá que chequear la información que seguramente saldrá en la siguiente quincena, la información del segundo trimestre, y ahí seguramente el segundo trimestre va a tener un desempeño ligeramente superior y debería estar terminando el año 3.6, 3.8 en ese rango, y espera para el 2014 de cuánta plata adicional logre conseguir el gobierno para invertir más allá del presupuesto. Para ver cuál sería... Claro, porque el presupuesto del Estado de 2014 tiene un nivel de crecimiento de inversión pública menos del 10%. Economista, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a la economista Fausto Ortiz. Hacemos aquí la pausa, regresamos enseguida. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.